¡Hey muy buenos youtubers! Aquí Shoko comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, primer vídeo de hoy y ya teníamos pendiente hacer esto. Ya sabéis que me gusta mucho probar armas después de que las nerfé o las suban, de hecho ayer lo hice por ejemplo en Black Ops 4, ya que me tiraron un parche de balance. Y bueno, pues nos falta probar prácticamente todas las armas que han metido, ¿no? Entonces, bueno, que han metido, que han mejorado o empeorado. En este caso vamos con una que han empeorado, sí que se nota un poco, pero creo que para lo que es sigue siendo demasiado rota. Aquí la tenéis, la escopeta 725, de nuevo vamos a hacer un gameplay con ella. De hecho aquí tenéis la clase para que veáis lo que llevo, realmente lo que llevo es para maximizar el alcance, pero si quisiese más alcance me pondría la munición de posta, lo único que de cerca es peor porque solo disparas un cacho macizo en vez de ser perdigones. Pero bueno, yo por eso no me gusta, pero para meter tiros a los sniper pues evidentemente es mejor. Entonces esta es la clase que llevo y nada, por hablar un poco de la escopeta, se supone que ahora es peor de cadera, se supone que ahora también es un poco más lenta, ya no llega tanto, lo de que no llega tanto se nota, pero sigue siendo demasiado roto para el balance del juego. Y realmente creo que es algo lógico, porque no es una cosa que solo me queste quejando yo, hay mucha gente más que se queja. A mí me pone muy nervioso cuando la gente no para de utilizarla, yo por ejemplo ni siquiera la suelo llevar de secundaria, muchísima gente el problema real es que la lleva con exceso de medios como secundaria. Yo la voy a utilizar como principal, porque el arma es, vamos, el vídeo es del arma, así que nunca suelo llevar de secundaria una escopeta. Si veo que me tocan mucho los pies, pues tengo una clase con ella para ponérmela yo también y dar por saco, pero normalmente no la utilizo, a no ser que sea este vídeo o que me utilicen a mí la escopeta, porque de momento sigue siendo bastante rota y sobre todo se nota mucho, por ejemplo, en el mapa nuevo. Mucha gente la lleva y es un dolor de huevos increíble, porque están esperando y no tienes nada que hacer. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la escopeta debería matar de cerca media distancia bastante bien o de dos tiros? Pues sí, lo que pasa que dispara bastante rápido y el alcance sigue siendo, para mi gusto, demasiado rápido. Que no entremos en tema de realismos y todo eso, porque ya lo dije en el otro vídeo, el juego no intenta ser realista, si no, no habría muchas cosas que hay en el juego, ya que al fin y al cabo en Call of Duty, en juegos del estilo de las escopetas, tienen una cosa que es que sus perdigones llegan a un punto de alcance que desaparecen por arte de magia, ¿no? Entonces, eso se hace evidentemente por temas de balance, si no todo el mundo iría con escopetas. Así que es normal que las escopetas, en los juegos en general de shooter, pues sean solo para cerca y ya está, para que esté balanceado el juego, ¿no? Pero bueno, igualmente sigo pensando, y hoy hay mucha gente que debería seguir tocándola un poco, no joderla completamente, es decir, no dejarla inútil, sino que la bajen un poquito más el alcance, para que haya más alternativas, porque hay otras escopetas que son buenas, pero evidentemente se utilizan porque está esta, para qué vas a utilizar las demás, ¿sabes? Esta está muy rota. Así que nada, gente, os voy a dejar un gameplay súper gracioso, súper divertido con ella en guerra terrestre, la verdad es que me ha gustado bastante la partida, así que espero que la disfrutéis. Al lío. Te voy a petar el tanque que tenemos aquí detrás, que está jodiendo a mi equipo. Parece una chorrada, no se le ve con el misil bien, pero creo que es este, este que está aquí, esto es el tanque, y se va a la verga, había dos. Vamos a meter esto aquí y voy a intentar pasar al siguiente sitio, que bueno, en principio está lleno de enemigos esto, pero vamos a intentar bajar por aquí. Pero creo que siguen haciendo en esta parte. Voy a poner el silencio inmortal, que en el momento no me hacen falta balas. El problema ha sido antes que me han jodido con el radar y me estaban viendo, pero vamos, igualmente podía haber aguantado un poco más. También han matado al compañero, que es una putada, pero bueno. Vale, este no se ha dado cuenta. Bueno, pues ya está. Todo es al suelo. No hay nadie más por aquí, ¿no? No tiene pinta. Me he cargado un tiro a dos, no sé si lo habéis visto. O sea, empiezan a hacer ahí en ellos y ha sido como gratis la kill. Hostia, que de gente hay ahí, ¿no? ¿Qué es eso? D, ¿no? Hostia, pues... Uy, casi doy al radar. Voy a ir a por este, porque los demás están encerrados. Mira, justamente mejor porque había otro con fantasma o no sé cuáles. Sangre fría es, ¿no? Bueno, ahí viene un tanque. El pesado ha venido ya, tío. Y creo que se van a bajar a por nosotros. No abras la puerta, no la abras. Tú no abras la puerta, porque van a venir. Y creo que no era el único ese. Tú quédate por ahí. Bueno, viene mucha gente, ¿eh? Vale. Van a subir. Nosotros estamos preparados con esta escopeta. Vale. Esto sigue siendo bastante cheto. A ver, para esas distancias es lógico que la escopeta mate así. El problema va a ser que van a hacer todo el rato en el blindado este. Ese es el real problema que tenemos aquí. Hay un tío arriba subido con... Toma. Solo me ha hecho falta pegarle una. ¿Veis cómo está demasiado poderosa? Que a esa distancia no debería matar la escopeta. Vale, hay un tío arriba. No le veo bien. Me va a matar, seguramente. Estoy súper stuneado. El problema real... Está ahí, ¿no? Vale, ahí está. El problema real es el alcance que tiene esta mierda. Es el hecho hitmarker porque le he dado algunos perdigones a la verja. El alcance que tiene esta cosa es demasiado monstruoso. Evidentemente apuntando es mejor porque concentras más los perdigones. Al final me estoy hinchando con la tontería. La última vez que estoy... Esa es la primera partida que juego con ella al día de hoy. O sea, ya sabéis que a veces para grabar intento varias partidas. Porque hay algunas que son aburridas o no sale racha, no sé qué. ¿Me entendéis? Oye, se ha fallado. Y el tanque me mata. Bueno, el tanque no. El sniper que he instalado del tanque. Pero vamos, que ya tocaba, ¿no? Ya tocaba morir. Hay un bug ahora que se te cambia la clase sola. Y tienes que seleccionar una clase nueva. Vale, voy a ir a esta parte. Pero lo que se iba diciendo... Aquí tenemos un tanque que no puedo... Bueno, sí, puedo petar con... Tengo el pila. Como llevo esta clase... Es que los tanques joden mucho, tío. Deberían bajar el número de tanques. Vale, está pegando aquí, hostias. Todas las betis al final no las utilizo. Lo peto con la escopeta, ¿eh? Estoy loquísimo. Vale, muerto. Estoy loquísimo. Lo peto con la escopeta. De hecho ya lo han petado, creo. Estaban llamas. Estaba on fire. Se va con la escopeta también. Se acaban de comer la mina dos tíos. La mina es bastante buena. Parece que no, pero sí. De hecho, estoy hasta pensando en reponerme la munición de escopeta. Me repongo una de las minas. Y lo meto aquí. Y puede que me vengan por esta parte de aquí. Arriba no hay nadie, ¿no? Tiene que estar aquí abajo. A ver, la cosa es... Yo no salgo por ahí porque sé que están... Ahí, por ejemplo, hay gente. Yo con esto desde aquí no llego. Si tuviese las balas de posta, sí. Pero son más incómodas de utilizar. Una más y se muere. Ah, ¿no? Hostia, pues... Ahí sí que se nota un poquito el alcance nuevo, ¿no? Este, por ejemplo, sí. A ver, estaba bastante lejos, ¿eh? Y como os digo, no llevo las balas de llegar más. Llevo el cañón. Tendríamos que intentar bajar por otro sitio ahora mismo. Igual la de Ando, si voy por el tejado... Por aquí no hay enemigos, ¿no? Hombre, la mina que he dejado ahí seguramente se la comen con papas. Porque no está nada mal puesta. Las minas... Cuando ha chorrado no las usa mucha gente. Y están como las Climons, más o menos. Aquí no me quiero suicidar. Es que aquí me voy a suicidar seguro. Es que es una putada porque a veces... ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? No se activa el paracaídas. Entonces saltas y el juego considera que no es suficiente distancia. Y yo me debería haber muerto por esa caída. Y no me he muerto y no sé exactamente el por qué. Pero debería haber muerto. Estamos pillando D. Entonces nos habrán puseado. Si estamos todos en D... Hostia, están pegándome opciones desde el lateral, creo. ¿Devcon? Podríamos ganar la partida con el Devcon, si queréis. Tengo helicóptero. Tengo una stun y voy para allá. ¿Mi compañero lo mata o no? Bueno. Ah, me he comido la stun. Me la va a matar, eh. Ya saben que estoy aquí, creo. Hay un tanque también por aquí cerca. Hay muchos enemigos por aquí. Es que estamos en su base ahora mismo, entonces... No estamos muy bien colocados que se diga. Vale. Aquí más o menos estoy medianamente bien. Hemos perdido a... Ese está un poco lejos. Pero podría disparar, eh. Creo que los mato. Si me apoya alguien, viene un tanque. Espérate tú porque la liamos. Vale. Ahora sí que estoy fatal, pero muy mal. Estoy fatalmente aquí. Ese sí que lo matamos. Estoy hasta por tirar esto, chavales, eh. Me voy a tumbar y rezar porque pete el tanque y que no me mate a nadie mientras yo estoy petando esto. Yo estoy en E, vale. Entonces peligroso el tanque. Que no lo veo, pero este tío viene a por mí. Así que antes de que me mate, le voy a matar con el misil yo. Y tengo uno que está súper lejos, que no llego con esto ahora. Hombre, si me acerco un poco más, a lo mejor sí, ¿no? Está ahí el tío, lo he visto. Es que el helicóptero, chavales. Es la oportunidad. ¡Corre, corre, compañero, corre! Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡No, ¿dónde vas? Es su base. ¡No! Me va a matar. ¡Gira, gira, gira, gira! Está loquísimo el compañero. Vale, voy a bajarme en B. Voy a morir seguramente, pero ¿y las risas? Me voy a bajar aquí. Voy a morir. Me va a pegar un sniper del monte. Estoy viendo gente abajo mío y me van a matar también. Vale, no he muerto de milagro. Tengo un señor aquí. Lo voy a matar. ¡Corre! Hay uno ahí abajo. Tú corre, no me isa atrás. Tenemos un harrier. A poder ser, no me gustaría duplicarme la racha. Así que vamos a tirar el har... Ah, no puedo tirar el harrier. Maravillosa jugada. Me voy a campear en C, porque hay mucho compañero. Entonces se debe suponer que cubrirán. Tardo o temprano cubrirán. Entonces yo me escondo aquí, como un puto pro. Todavía no puedo tirar el V2, tío. ¿En serio? Es que me gustaría tirarlo para que vaya consiguiendo kills. Bueno, está mi equipo campeando. Confío en ellos, ¿vale? Que no me entren. Y ya está. Aunque estoy bien escondido, confío en ellos. En C. Pues espérate, porque creo que estoy yo aquí cerquita. Y además, con el helicóptero puedo petar a la gente. Está pillando la bandera. No sé exactamente desde dónde. Pues no me gustaría que el tío le pille la bandera. Vale, ya la he matado. Es que lleva sangre fría, lleva. ¿Dónde? Ah, bravo. Ese coche está complicado pegarle. Ah, le he matado, creo, al conductor. Han pillado C. No es buena idea. No es tan buena idea. Este helicóptero me ha salido un poco rana, porque no les veo bien. Están bastante escondidos en general, ¿no? Bueno, ahora he pillado a alguno por aquí. Me están apuntando con un sniper en el helicóptero. Está mal de la cabeza. Que no lo piloto. O sea, lo piloto yo, pero yo no estoy en el helicóptero. Bueno, da igual. Ahora sí puedo tirar. No, tío. Bueno, ahora están enfrente. Ahora es un problema, porque debería intentar salir por aquí. Y pillar el tejado, quizás. Aunque sé que no hay gente. Vale. ¿Puedo tirar ya? No. No puedo tirarlo. Podría intentar sacar alguna kill por aquí por C. Que debería quedar gente. O intentar subir al tejado y dar la vuelta. Me gusta mucho subir al tejado, pero no con una escopeta. Entonces, igual voy por aquí abajo a dar la vuelta. A ver si me encuentro a alguien por esta parte. Artiguero del helicóptero aliado. Vale. No me jode. Sigue el V-Toll. El problema es que spam de V-Tolls y no puedes tirar el tuyo, tío. Creo que van a nacer aquí a la izquierda. No pasa a ver nadie, ¿no? Por aquí tampoco. Hemos tomado alfa. Debería haber gente ahí, pero no hay. Y debajo mío tampoco. Están todos enfrente. Sí, claro. Pasar enfrente con esto no puedo encarar. Eh, aquí un tío. Vale, ya tenemos el helicóptero. Que era lo que yo quería asegurar, ¿sabes? No quería... Voy a entrar a hacer la del tejado. Venga, va. Eh, puedo tirar el V-Tolls. Ya no. Al final me lo como, ¿eh? Me queda poca partida, en verdad. Al final la estoy dejando entera. O sea, no solo dejar las partidas... Vale, por aquí mejor, ¿no? No solo dejar las partidas enteras, pero... Cuidado. Eh... Reponerme balas, por si acaso. A ver, lo ideal con esta escopeta es... He fallado. Lo ideal con esta escopeta... Madre mía lo que hay aquí, ¿sabes? Espérate un mu... Eric, otro enemigo, ¿ha dicho? Pues espérate porque tenemos que intentar hacer un cambio rápido. Eh... Por aquí. ¿No te mates? ¡Ay! Me muero por altura o me matan. Me matan, me matan. Me he comido una stun no sé de dónde. Y me he comido una Claymore. Que no me la esperaba ahí, la verdad. Voy a nacer con el compañero aquí. ¿A madrazos? Es que no sé por qué nazco ahí. Es morir a lo tonto. Eh... Voy a tirar mi helicóptero. Voy a... Ya que... Para falta poca partida realmente. Me voy a quedar en A y luego me pillo un... Hay un helicóptero enemigo en principio, ¿no? Que no sé si ha derribado mi... No, mi Harrier sigue vivo. Bueno, no lo he tirado. Pues sigue vivo. Creo que tenemos un helicóptero enemigo. Entonces, el mío lo puedo utilizar para derribar el suyo. Aunque parece una chorrada. Pero, él me puede derribar a mí porque está más alto que yo ahora mismo. Parece que en principio no me... No viene a por mí. ¡Hostia! Es que en CEA hay mucho salseo, ¿eh? O sea, meterme ahí con la escopeta puede ser una buena idea. El problema es llegar. Voy a meter un pepo ahí. Está muy hater. Me están disparando el helicóptero todo el rato. Es un aliado. Eso no. Sale con el puntito verde. Ese es de la squad. Es del grupito de la party. Están ahí dentro y no van a salir. Tampoco lo haría yo. O sea, hay un helicóptero y dices tú, a ver, no voy a salir. No voy a regalar kills. Tonto no soy. Ese es en que no se muere. No, pues nada. Ya sabéis que tenéis que disparar hacia donde va la gente y a veces es complicado. ¿Ahora puedo ir a mejar? No, tío. La virgen. Aquí había un quad, ¿no? Para moverme. Ah, pues sí. Chavales, voy a intentar meterlo en C y voy a intentar atropellar gente. O sea, voy a morir seguro. Vaya. Cambiamos de planes. Me acaba de matar. Lo he visto el sniper. Lo he visto el flash. Acabamos de cambiar de planes totalmente. Voy a intentar volver a hacerlo. ¿Vale? Eh, pero no prometo nada. El VTOL, mi... ¿Dónde ha aparcado el coche? Eh, no, 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 no. Es mío el coche. No, cabrón. Vale, me he subido, me he subido. Eh, este mío. Para mí, para mí, para mí. Este es de nuevo. Vamos a intentarlo, chavales. Que ellos también hemos dicho, ¿no? Vale. Eh, bueno, es que no me da tiempo ya llegar. Y total, que el Harry... Al final me lo he comido con patatas, ¿eh? Ya decía yo... Eh, aquí tenemos un tío. No, lo quería matar yo. Por aquí suelen nacer, a ver. No, hay un tanque, eso sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh. No, no, no me mates. Somos amigos. Bueno, ha sido una partida divertida. Y, por supuesto, ha quedado demostrado que la escopeta, para mí, sigue siendo bastante chetada. He hecho un poco el tonto en esta partida, para que sea un poco más divertida. Pero, eh... A ver, la escopeta, evidentemente, de cerca, en algunas kills que he hecho, tiene que matar así. Pero lo que no es normal es que hay algunas veces que he matado de un tiro súper lejos. O sea, por ejemplo, que estaba tumbado, también era complicado pegarle todos los perdígonos, porque estaba muy, muy lejos. Y ahí se nota el nerfeo, ya no es como antes. Pero creo que sigue demasiado poderosa. Así que nada, chavales, si me ha gustado el me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Adiós.